Soy César Aldama, el Minuto del Ángel. Mientras los criticólogos apuestan a ver quién atina al mayor número de mexicanos muertos por coronavirus y siguen esperando a que la OMS diga que López-Gatell es incompetente y los fans se desviven defendiendo, los gritos de las víctimas se han dejado de escuchar y aquí siguen matando a 10 mujeres a diario. El encierro no ayuda, demasiadas mujeres no saldrán vivas y miles de niñas y niños pasarán los peores días de sus vidas. Si usted atestigua algo, denuncie. Imagínese 10, 20 o más días encerrado con su agresor. Ya el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México registró un alza de 24.5% en reportes de violencia intrafamiliar en los últimos 10 días. No es solo aquí, en Madrid puedes ir a la farmacia y pedir una mascarilla 19 para alertar que necesitas ayuda. En Las Vegas se han reportado un aumento de 10% en las llamadas para solicitar apoyo por violencia en el hogar. No nos perdamos en los dimes y diretes entre quienes quieren tener la razón a cómo dé lugar y los fanáticos que defienden lo indefendible. Hay mucho más. Cuídese del virus, sí. Y cuando salgamos de esto, seamos más sensibles con las víctimas de la violencia. Ojalá que salgamos más solidarios. Opina.